Y hasta aquí se ejecuta, se repite, tiene una parte de while, acá va, abro llave y pongo while, paréntesis, paréntesis y acá va una condición de repetición, punto y coma. Fíjense, en este do while lo que se hace es lo siguiente, primero ejecuta todo lo que pongo aquí y después te pregunta, al final pregunta. Esto también es un bucle, o sea es una estructura repetitiva, y acá adentro van a estar todas las acciones a repetir. Si la condición que vos pusiste aquí te da un valor de verdadero, vuelve arriba y vuelve a repetir las acciones, ¿vieron? La diferencia que tiene con el for es que este ejecuta primero y después te pregunta, ¿el for qué hacía? ¿Te preguntaba y después te ejecutaba o no? Bueno, este primero ejecuta y después te pregunta si la condición esta es verdadera, vuelve a repetir. Este while en español sería mientras, mientras la condición sea verdadera, repite, así se lee. Pero ¿qué pasa si es falso? Termina la repetición, o sea no entra aquí, si esta condición que ustedes pusieron y le dio falso, se termina la repetición. Acuérdense, esto es mientras, se lee así, mientras. Mientras condición sea verdadera, o sea cuando te dé true, esto vuelve para arriba y vuelve a comenzar. ¿Bien? Entonces yo me la estudié bien bonito, algo así, era la estructura, pero yo digo, bueno voy a crear una variable i afuera de la estructura repetitiva. Porque fíjense, este do1 viene con una variable i como venía el for, entonces yo me creo una variable i en 0, pero antes, ¿sí? Antes de la estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta variable y la creo aquí, siempre se va a hacer 0, 0, 0 y no tiene sentido. La acción a repetir yo voy a cambiarla. Voy a poner a ver que i más más, ¿qué sería eso? ¿Y cuánto vale? 0. Si pongo i más más, ¿cuánto vale ahora? 1. Y luego, ¿qué tal si muestro hola? Esa es la acción a repetir, hola nada más, un saludo. Voy a armar mi condición con este valor, con este valor de la variable. ¿i es menor a 3? ¿Sí? ¿i es menor a 3 o no? ¿Cuánto vale? 1. ¿Vieron? Se incrementó y mostró esto. Entonces, ¿i ahora vale 1? ¿1 es menor a 3? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Vuelve. Pero no se incrementa nada hasta ahora, ¿no? Vuelve. Cuando entra, se ejecuta la acción a nada más. ¿Qué dice? I más más le puse. ¿Cuánto valía? 1. Ahora vale 2. ¿O no? Entonces, muestra de vuelta hola. Vuelve aquí y te pregunta. ¿2 es menor a 3? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿2 es menor a 3? Vuelve aquí. Dice incrementarle el 2 en 1. Ya va a ser 3. Muestra de vuelta. 3 veces está mostrando o no. ¿Bien? Entonces, dice, ¿3 es menor a 3? ¿Verdadero o falso? Falso. Y termina la repetición. Antes se va a ejecutar solamente. Fíjense, ¿i vale 0 antes? Pero cuando entra, 1. Para i igual a 1, se ejecutó. ¿Bien? Preguntamos y se ejecutó. Viene de vuelta. Aquí lo incrementa en 2. ¿2 es menor a 3? Sí, de vuelta. Son dos veces ya. ¿I vale 3? Ejecuta. ¿Y 3 es menor o igual a 3? No, pero se ejecutó esto 3 veces. Prácticamente 3 veces se habrá ejecutado. Para un i igual a 1. Para un i igual a 2. Sí. La primera se ejecuta de entrada. Entonces, aquí recién viene. La primera se ejecuta directamente. ¿Sí? Igual a 1. Viene, ejecuta de vuelta. Pero vale 2. ¿Sí? Son dos veces ya. Viene aquí, lo incrementa a 3. Pero lo ejecuta primero. Entonces, ya son tres veces que se ejecutó esto. ¿Sí? Esta acción y esta acción. Y a la tercera, 3 es menor a 3. Se termina. Falso. Esto se llama... Esta condición se llama la terminación. Este bucle, o sea, esta estructura repetitiva, termina de repetir cuando esto sea falso. Esto es mediante... Es cuando yo controlo la terminación de la repetición mediante un contador. Ahora, fíjense que y actúa como un contador porque vale 0. Después lo incremento en 1. Después lo voy incrementando en 1. Lo voy incrementando 1. Y la condición que puse aquí, puse esa variable. En este caso, la variable y es como un contador. ¿Sí? Cuando ese contador llegue a cumplir esta condición, o sea, sea falso, se termina la repetición o no. Mientras sea verdadero, va y repite de vuelta. Y en esto se llama una condición mediante un contador. Igual lo vamos a ir viendo en el otro ejercicio. Vamos a ver un código en el código Java. A ver cómo sería. Bien, vamos a usar el escáner SC. Vamos a crear una variable número de tipo doble. Luego voy a crear una variable I en 0, que va a actuar como un contador. ¿Sí? Que empieza en 0. Luego voy a usar un do. Do while. Una estructura repetitiva. Ah, bien. Algo. ¿Cuándo se usa el do while? Generalmente se usa cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones que tendrían que hacer. Bien. Generalmente, ¿no? No siempre, digamos. Pero la mayoría de las veces se utiliza cuando ustedes no sepan la cantidad exacta de repeticiones. Ahora. Miren. En este caso creo una variable I. Esta variable I la voy a utilizar aquí para la condición. Determinación de bucle. O sea, de este do. I menor a 3. Bien. Como esta es una variable que empieza en 0, seguro yo lo voy a ir incrementando. Yo lo voy a utilizar como una variable que sea de tipo contador. Que vaya contando. ¿Sí? Y la pongo aquí de modo que sea como una condición para la finalización de esta estructura do while. ¿Sí? Esto me va a generar el bucle. Luego voy a usar un contador para contar los números que se ingresan. Ingresa la persona y acumular los números que ingresa la persona. En este caso los números son de tipo doble. El contador es de tipo int. Porque va a ir contando. El botoncito y la bolsita. Bien. Lo primero que vamos a hacer. En este caso yo tengo la variable I en 0, ¿no? Cuando entra yo lo incremento en 1. ¿Por qué? Porque yo decía que esto va a ser una variable de tipo contador. Va a ir incrementándose de a 1. Lo siguiente le pido un dato. Como él ingresó un dato, va a guardar la variable número. Y el contador en qué está? En 1. Porque él recién ingresó su primer dato. Entonces esta variable es como estaríamos contando el ingreso. O sea, el número de la repetición que estoy haciendo. Va a ser la repetición número 1. I vale 1. ¿Sí? Porque está ingresando el primer número. Luego acumulo el valor en mi acumulador. En la bolsita. Y guardo esa variable número. Bien. Luego lo cuento en el otro contador, ¿no? Contador. Acuérdense, este contador I es solamente como un contador de la repetición. La primera, segunda repetición y así. Luego, ¿qué hacemos? Preguntamos o no. ¿Y cuánto vale? Si valía 0, acá lo incrementé. Vale 1. ¿1 es menor a 3? ¿Verdadero? Sí. Vuelve a repetir. Vuelve a repetir. Aquí. Pero ya ejecuto una vez. ¿Cuánto vale ahí ahora? I valía 1. Más 1 serían 2. 2. Es la segunda vez. Pido el número. Acumulo. Cuento. ¿2 es menor a 3? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vuelve de vuelta. Ya se ejecutaron dos veces. Tengan en cuenta. Y en aquí. 2. Le incremento en 1. Vale 3. Y vale 3. Es la tercera vez. Pido un número. Ya sería la tercera vez que está cargando el número. Acumulo y cuento. ¿3 es menor a 3? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Entonces. Se termina. La estructura repetitiva. Ya no entra y sigue las siguientes. Acciones que tenemos aquí. La siguiente secuencia. La suma total es. Y muestro la bolsita. Y la cantidad total es. Y muestro el contador. Con nume. ¿Sí? No muestro esta variable ahí. Sí. Esta la usé solamente para armar la condición. Aquí. Para que esto me repita. 3 veces nada más. Podría haber puesto. Si ponía menor. Igual que pasa. ¿Cuántas veces se ejecuta? Una más. Sería 4 o no. Bien. Tienen que tener en cuenta. Esto lo que se llama. Cuando yo creo una variable. Y la utilizo para armar la condición. Y esa variable se va incrementando de a 1. Eso se llama la finalización del bucle. O sea la finalización de este do while. Mediante un valor contador. ¿Sí? Cuando le pidan armarme una estructura. Digamos. Mediante un valor contador. Bueno. Créanse una variable contador. Y aquí armen una condición. De tal forma. Que cumplan con la cantidad de repeticiones. Que le dijeron. Si le dijeron 5. No. 4. Digamos. Si me dijeron 4. ¿Qué pasa? Tendría que haber hecho esto. Menor o igual o no. A 3. ¿Sí? Y ya cumpliría las 4 veces. A veces sería para la vez. 1. 2. Para la 3. Para la 4. Sí. Y a la 5 ya no entra. Sí. Bueno. Van probando aquí. Sí. No exactamente. Hay que probarlo después en la máquina. Sí. Después vamos a hacer el video de práctica. Pero más o menos la idea. Si quieren. Esto es finalización por contador. Ahí tienen que haber una variable. Que se vaya incrementando de a 1. Dentro de la estructura repetitiva. Y esa variable. Es decir. La tengo que utilizar. Para armar la condición de terminación. De esta estructura. Do while. Bien. Vamos a ver ahora. ¿Qué es el ingreso? Hay dos tipos de do while. ¿Sí? El que finaliza a pedido del operador. Sí. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense. ¿Qué pasa si el enunciado no te dice cuándo va a terminar la repetición exactamente? Entonces vos podés asimilar que el ingreso va a finalizar a pedido del operador. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo. Acá tenemos una variable. Eh. Número. Un contador de no positivo. Un acumulador. Dice suma. ¿No? Suma positivo. Un acumulador. De suma positivo en cero. Tengo el do while. Si te dice. El ingreso finaliza a pedido del operador. ¿Sí? Fíjense acá. Esto va a ser repetitivo. Todo esto se va a repetir. Lo que tienen que agregar es esto al final de sus acciones a repetir. Le van a preguntar a esta personita. ¿Deseas continuar? ¿Sí o no? Es como que le hacemos una pregunta. ¿Y ahí qué te va a responder? ¿Un sí o un no? Porque vos le pusiste esto para que vea por la pantalla. Lo guardo en una variable de respuesta. Fíjense. Esta variable de respuesta. ¿Dónde está? Está definida antes. ¿De qué? De la estructura repetitiva. Respuesta string. Este tipo string es una respuesta. Leo con el next line. ¿Sí? Lo que me ingresa esta personita. Me dice sí. Luego esta variable. La utilizo en el while. ¿Para qué? Para armar la condición. O sea. Yo le muestro este mensaje. Y le pido que guarde en esta variable la respuesta. Y luego esa misma variable. Yo la llame respuesta. En este caso. La utilizo aquí en el while. En la condición. Respuesta. Punto equals. Es igual a la palabrita sí. Acuérdense. Esto es para comparar equal. Es para comparar con el tipo string la variable. Y con un valor de tipo string. Bien. Esto es igual a esto. O sea. Me ingresó un sí. Si se cumple. ¿Qué pasa? Vuelve a repetir. O sea. Si él me dice que sí. ¿Qué pasa? ¿Quiere continuar? Sí. Si quiere continuar. Por eso le pregunto. ¿Desea continuar sí o no? Él me dice que sí. Entonces vuelvo a repetirle todo. O. También puede ingresar por teclado un sí minúscula. Por eso le puse un no lógico. Puede ser esto o esto. Acuérdense. El no lógico funciona. Con que esto sea verdadero. O esto sea verdadero. O los dos simultáneamente sean verdaderos. Bien. En este caso. El usuario va a ingresar esto o esto. Bien. Si ingresa esto. Cualquiera de las. Si la condición se llega a cumplir. Vuelve. Por ejemplo. Ahora le pedimos de vuelta. ¿Sí? Bueno. Le pedimos primero que ingrese un número. Lo guardamos en un número. Como leemos un número. Hacemos un next line. Para limpiar. Acuérdense. Con un next in. Limpiamos. Guardamos. El número. El valor que ingresa el usuario por la consola. Pero nos queda como una basurita. Lo limpio con. SC.nextline. Limpio esa basurita que quedó. Luego. Pregunto si el número es mayor a cero. Si es mayor a cero. ¿Qué quiere decir? Que es positivo el número que ingresó o no. Y lo acumulo. En el acumulador. ¿Sí? Suma positivo. Y si no. Si no es positivo. Lo cuento como no positivo. Bien. Luego le pago la pregunta. La dicha esa pregunta. ¿Decía continuar sí o no? Leo la variable de respuesta. Y depende de lo que me diga él. Si me dice que sí. Vuelvo. Si me dice que no. O cualquier otra cosa. Se termina esto. Fíjense. Si no me ingresa un sí. Me ingresa un no. Imagínense. No. ¿Es igual a sí? No. Falso. No. ¿Es igual a esta sí minúscula? Tampoco. Entonces si esto no se cumple. Y esto no se cumple. Todo termina. Entonces sigan las siguientes líneas. La cantidad de negativo es. Y muestra los contadores. Y el acumulador. Bien. ¿Hasta ahí? Esto es lo que se llama. Generalmente. Vieron. Como que él ingresa un dato o no. En una variable. Y esta variable yo la utilizo para terminar la repetición. Depende de lo que él ingresa. Yo. Esta repetición se va a terminar. Si eso es cuando le pide. El ingreso finaliza pedido del operador o usuario. ¿Sí? O cuando la persona lo requiera. Eso se llama. Finalización por sentinela. ¿Sí? Finalización del bucle por valor sentinela. Quiere decir. Que yo en la estructura repetitiva. Le pido un valor al usuario. Y esa variable la utilizo para armar la condición. ¿Por qué? Porque depende de lo que él ingresa. Si él me ingresa que sí. Sigue. La repetición. Pero si me ingresa que no. Se termina la repetición o no. Si no cumple. Esta es una de las formas. Esto es cuando ha pedido el operador. Y esto es lo que se llama. Finalización por valor sentinela. Es cuando un valor que se ingresa. Se determina la finalización de la repetición. Bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces él me está.